Mi nombre es Yardelli Brigitte Burgabásquez, soy de la ciudad de Jaén, departamento de Cajamarca, Perú. Pertenezco al vicariato apostólico San Francisco Javier y trabajo como coordinadora parroquial de la pastoral juvenil. En este vídeo quiero compartir con ustedes el numeral 239 del séptimo capítulo de la exhortación apostólica a Cristus Vivit y además dejarles un breve mensaje sobre ello. El numeral dice, quiero recordar que no hace falta recorrer un largo camino para que los jóvenes sean misioneros, aún los más débiles, limitados y heridos pueden serlo a su manera, porque siempre hay que permitir que el bien se comunique, aunque conviva con muchas fragilidades. Junto con la pastoral popular juvenil hay inseparablemente una misión popular incontrolable que rompe todos los esquemas eclesiásticos. Acompañémosla, alentémosla, pero no pretendamos regularla demasiado. En este numeral el Papa Francisco nos recuerda que todos los jóvenes podemos ser misioneros desde nuestra propia realidad. Por ello es importante promover con más fuerza una pastoral popular flexible, amplia, atractiva, que estimule a los jóvenes que ya son líderes. Se trata de que como iglesia comencemos a romper aquellas barreras y esquemas que nos separan de muchos otros jóvenes cristianos, para acompañarlos y motivarlos a seguir anunciando a Jesús. Quiero animar también a todos los jóvenes que formamos parte de la pastoral juvenil a no conformarnos con nuestros pequeños grupos, al cual quizá nos hemos acostumbrado, sino atrevámonos a salir al encuentro de muchos otros jóvenes que aún son lejanos a nosotros. De esta manera poder hacerlo sentir que también son iglesia y que su misión cuenta para Jesús. Porque recordemos que la riqueza está en la diversidad. Joven recuerda, Cristo vive y te quiere vivo. ¡Gracias!